25 empleados del área de salud fueron capacitados para mejorar la atención así lo dio a conocer la licenciada Tracy Méndez Sarabia, directora del colectivo joven además Kelly Contreras, encargada del programa de salud reproductiva de la dirección del área de salud indicó que se ha mejorado mucho. A continuación, la información Bueno, esta es otra de las actividades que realizamos conjuntamente con la dirección del área de salud a través del programa de salud reproductiva. Esos diplomados ya los venimos haciendo desde hace algún tiempo el día de hoy está concluyendo un grupo de 35 personas que trabajan en salud pública básicamente lo que se pretende siempre es mejorar la atención en los servicios principalmente para las mujeres, para adolescentes y para jóvenes se estuvieron dando diferentes temas, entre ellos pues la cuestión de la empatía el mejorar la atención, los marcos legales vigentes entre otros temas que se estuvieron compartiendo con los compañeros y el día de hoy estuvieron ellos realizando un foro donde le expusieron a sus demás compañeros y también a estudiantes de la escuela de enfermería pues todo lo que lograron aprender en este proceso que realizamos este año Su nombre, perdón. Kelly Contreras, como parte del programa de salud reproductiva de la dirección de área de salud ¿Han visto ustedes algún progreso después de recibir ya estas capacitaciones? Ya que es segundo grupo que está saliendo de estas capacitaciones Sí, anteriormente hemos trabajado con diferentes grupos que forman parte del personal institucional de la dirección de área en este proceso que el día de hoy estamos culminando participaron auxiliares de enfermería de diferentes puestos de salud de todo el departamento y claro, se ve el fruto de nuestro trabajo, de nuestra alianza con el colectivo Joven Copic que es el que nos ha apoyado mucho para fortalecer al personal a cargo de los diferentes servicios de salud y en este caso nosotros vemos reflejado el compromiso y la conciencia que ahora existe en el personal de los diferentes puestos de salud no solamente en el tema que le compete como por ejemplo la atención materno neonatal o la atención diferenciada para adolescentes sino también vamos viendo una conciencia en otros temas que van ligados a la buena atención que se debe prestar a la población como por ejemplo el buen servicio y la calidad de atención con empatía clínica que es el tipo de servicio que muchas veces hace falta porque el trato hacia la población se ve como algo aislado a precisamente la atención clínica que ellos deben de dar sin embargo son aspectos que fortalecen y nos garantizan de que se va a dar un buen respeto en el marco de los derechos humanos y pertinencia cultural hacia la población ¿Esto debe motivar para continuar el próximo año licenciada? Definitivamente nos motiva para seguir generando alianzas entre la dirección de área de salud especialmente el programa de salud reproductiva y el colectivo joven con salud pública hemos tenido una alianza muy importante donde hemos visto esos frutos contarles que este año en el diplomado pasado se logró la reapertura de los ocho espacios amigables para adolescentes y eso ya es bastante en el departamento de Jalapa estamos pensando para el próximo año pues darle un seguimiento a la gente que ya ha pasado por estos procesos y trabajar con nuevos grupos para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!